Subida en Tractomula, María Fernanda Cabal oficializó su candidatura a la presidencia de la república. El cambio no es el socialismo. La congresista reveló su intención de postularse como candidata para suceder a Gustavo Petro con tres años de anticipación. María Fernanda Cabal es una de las voces más críticas del gobierno nacional, por lo que dio un paso importante en su carrera política al anunciar su candidatura a la presidencia de la república para el periodo 2026-2030. La congresista del Centro Democrático compartió este decisivo mensaje a través de un video en redes sociales, en el que no solo se lanzó como candidata, sino que se fue con toda en contra de la izquierda. Con su característico estilo directo, Cabal aprovechó la ocasión para criticar al actual mandato de izquierda liderado por Gustavo Petro. En particular cuestionó el concepto de cambio en primera que impulsó la campaña presidencial del líder del pacto histórico y que lo llevó a la victoria. Según Cabal, en lugar de un verdadero cambio, parece que al cargo de la colectividad de Gustavo Petro se le pegó la caja y se le dañó. La senadora María Fernanda Cabal lanzó un contundente mensaje en su video promocional para la presidencia al criticar la premisa del cambio en primera, que había sido defendida por los seguidores del líder de izquierda de Gustavo Petro. En su discurso, Cabal comparó este concepto con una caja de cambios defectuosa que dificultaba la marcha del vehículo, sugiriendo que el supuesto cambio propuesto por el socialismo tenía problemas. ¿Se acuerdan cuando los petristes decían que el cambio era en primera, pero era con caja de cambios de aquella que ponía la primera soltando en el crotch y se apagaba el carro o esa primera en su vida que terminaba quemando, en la caja? ¿O no? dijo la senadora en su video promocional para la presidencia. En cambio, Cabal enfatizó que el cambio real debe ser en automático y moderno, y no basarse en ideas arcaicas. Además, destacó la importancia en la igualdad de género al afirmar que su candidatura representa una oportunidad única para tener una mujer en la presidencia, lo que según ella sería un verdadero cambio. El cambio es en automático. El cambio no es como un socialismo de ideas arcaicas, el cambio es a lo moderno. Vamos a ser la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una mujer en la presidencia. Eso sí es el cambio, concluyó Cabal en su video. Este anuncio de candidatura no fue del todo sorprendente, ya que María Fernanda Cabal había insinuado su interés en postularse a la presidencia desde hace varios meses. La aspiración de María Fernanda Cabal le agrega un nuevo elemento a la dinámica política colombiana de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Como una figura prominente dentro del centro democrático, su anuncio generó debates en sus redes sociales. En respuesta a su anuncio, partidarios y opositores han expresado una variedad de opiniones. Aquellos que la respaldan del encabal, una líder firme, que es una voz crítica importante en el congreso y que está dispuesta a llevar a cabo cambios significativos. Por otro lado, sus detractores cuestionan su postura en temas sensibles y su enfoque crítico hacia el gobierno actual. Los petristes dijeron que el cambio era en primera, pero metieron en reversa y nos llevaron a la inseguridad de los noventas, la primera mujer presidente y paloma vice. Ya es hora que las mujeres nos muestren cómo se hacen las cosas. No proponen nada, no hacen nada, no dejan hacer, gastando recursos viviendo el estado. ¿Presidente de qué? Siga soñando. Excelente, en primera, pero acabando con los izquierdos retrógrados. Fueron algunos de los comentarios que recibió la senadora.